La variedad de expresiones de las artes manuales caracteriza el presente de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en las Tunas. Los más de 100 miembros de la organización evidencian versatilidad. Las Tunas era conocida a nivel nacional por la fibra, ya hoy en día no es conocida por la fibra, ya hoy en día es la fibra, es el cuero, es la cerámica, es la escultura de Rafael Santi Esteban. O sea que esta se ha ido diversificando y hemos ido rescatando cuestiones antiguas de las raíces como es las losas coloniales. Entre las manifestaciones que cultivan hoy los artesanos tuneros, sobresale la cerámica fría. Más o menos se moldea como la plastilina, con la ayuda de algunos ingredientes de la profesora que en octubre ella fue a recibir el curso Holguín y vino para aquí para Tunas y lo impartió. Es mucho más factible de trabajar, no necesita quemarse como la cerámica roja. Asociación Cubana de Artesanos Artistas, un baluarte de la identidad cultural en las Tunas. Anibis Labarta, LTV Noticias. Asociación Cubana de Artesanos Artistas, un baluarte de la planta 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 de la planta.